¿Qué tal amigos? No sé si alguna vez les pasó que ante determinada circunstancia o dilema amoroso alguien les dijo, vos tenés que hacer lo que te dicte tu corazón. Así les pasó. ¿Y a quién no? ¿A quién no le dijeron eso? Bueno, sin duda el que lo dijo tenía buenas intenciones, pero por algún motivo la naturaleza, Dios, algo, nos dio el cerebro, nos dio la mente. ¿Y la mente para qué está? Para razonar, para pensar, para tomar decisiones. El tema del corazón, hay una confusión, el corazón no está acá, el corazón también está acá, porque lo que decimos corazón en realidad son los impulsos, son las emociones. Y cuando tenemos impulsos, emociones, sobre todo cuando estamos enamorados y tenemos que tomar una decisión, el impulso, la necesidad es una. Lo que nos conviene a veces puede ser otra cosa, distinta a la que es el impulso y la necesidad. Entonces, si nosotros solamente vamos a apuntar a lo que nos dice nuestro corazón, a nuestro impulso, a nuestro sentimiento, a nuestra necesidad emocional, posiblemente nos equivoquemos. Nosotros podemos estar en la punta de un rascacielo y el impulso y la necesidad y lo que tenemos ganas de hacer es volar. Bueno, si vos no pensás en realidad y te pones a razonar de que si volás está frito, posiblemente saltes. Y eso pasa muchas veces en las decisiones amorosas. Saltamos, saltamos a donde no tenemos que saltar. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿No darle bola a nuestras emociones y a nuestros sentimientos? No, tampoco, pero hay que usar las dos cosas. Detectemos cuál es la emoción, detectemos cuál es el sentimiento, cuál es la necesidad emocional, o sea, qué es lo que yo quiero. A partir de que tenemos eso detectado, usemos la mente, usemos el razonamiento, digamos, a ver, ¿y qué puede pasar si yo sigo adelante con esto? ¿Y qué puede pasar si yo decido esto? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Por qué? Mínimamente la combinación de las dos cosas la tenemos que usar. Eso de hacerle caso a tu corazón y darle para adelante, particularmente yo de todo corazón no te lo recomiendo.